Vamos a leer las portadas del país y del mundo. Viene en portada la noticia de las elecciones de ayer en Grecia. El país titula Fuerte mensaje contra la austeridad en las elecciones de Grecia. La victoria de Siriza anticipa un periodo de agitación en Europa. Rajoy advierte a España de no jugar a la ruleta rusa con Podemos. El partido de izquierda radical a dos escaños de la mayoría absoluta con el 93% escrutado. El grupo extrema derecha Aurora Dorada se coloca como tercera fuerza. El jefe del Bundesbank pide al nuevo gobierno respeto a los acuerdos firmados. Ya en páginas interiores el país también titula Grecia reclama el fin de la austeridad. Siriza logra una clara victoria con un programa de rechazo a nuevos recortes que genera un complejo escenario de negociación en Europa. Siriza abre una nueva era política. El triunfo de la formación de Tsipras inaugura otro sistema de partidos en su país y obliga a la Unión Europea a reflexionar sobre las políticas anticrisis. Por parte del mundo, que también viene en portada, a cuatro columnas. Grecia desafía a la troika. Tsipras anuncia que el país abandona la austeridad. Tras rozar Siriza la mayoría absoluta. Amanecer dorado, tercera fuerza política tras el retroceso de la derecha y la debacle de los socialistas. Iglesia se arrajo hoy. Ya se oye el tic-tac del cambio. Alemania avisa. No habrá ayudas si Atenas no cumple. Ya en páginas interiores, Siriza cambia la historia. La coalición que diré la Tsipras roza la mayoría absoluta y promete dejar atrás la austeridad. Grecia acaba con cinco años de humillación, afirma el electo. Nueva democracia es segunda a ocho puntos y Amanecer dorado se sitúa en tercer lugar. ¿Cómo está viendo este tema la prensa británica? Adelante, Jesús. Pues este tema es sin duda el tema del día en la prensa británica. Es un día histórico. El día en que Grecia hizo historia, dice el Cardian. Y en el Telegraf habla que la victoria de Grecia trae dudas para Europa. El Partido Verde, por su parte, se alegra de que un partido anti-austeridad haya ganado. Y el Telegraf afirma que los burócratas de Bruselas tienen aún las cartas ganadoras en esta partida y una de ellas sería dejar caer a los bancos griegos. No se dicen sentir amenazados. El ministro de Economía, George Orbon, ha hecho unas declaraciones en las que afirma que entiende que con un 25% de paro y con una caída económica del 20% los griegos buscan alternativas. Pero no ve en esta derrota una derrota de la austeridad, sino de políticas que no funcionan. Afirma que no es una cuestión de finanzas públicas, que no es una panacea, porque de hecho uno de los problemas por los que Grecia está en la situación en la que está es por exceso de gasto público. Una noticia de última hora que está publicada en la prensa es que ya ha habido acuerdo para formar coalición. Lo va a formar el partido ganador, Sirisa, que tiene 149 escaños, a dos de la mayoría absoluta, y con un pacto con los independientes griegos. Aquí dicen que es el partido equivalente a UKIP, que tiene 13 escaños. Ya ha marcado un encuentro con el presidente Carolus Papoulias a las tres y media, donde se van a dar los nombres de los gabinetes, o de gabinete. Pues hasta aquí la información que tengo. Yo debo de comenzar por donde ha terminado Jesús, que es el pacto de gobierno, concertado esta mañana, que ya no lo sabía, según acaba de comunicarnos Jesús, entre Sirisa y los griegos independientes, que han sacado 13 escaños, Cleo, pero lo importante, para saber, adivinar, cuál será el próximo sentido, la próxima dirección del nuevo gobierno, de coalición, donde Sirisa tiene prácticamente el 95% de la decisión, pero que no podrá hacer nada que sea contrario radicalmente al programa de gobierno que durante las elecciones ha defendido griegos independientes. Griegos independientes, para que la opinión pueda situarse enseguida, por donde pueden ir los acontecimientos en el inmediato futuro, es decir, mañana y pasado, está presidido por un antiguo diputado de nueva democracia, que es la que ha perdido, la derecha, los socios amigos de Rajoy. Este diputado, que se llama Panos, Cármenos, durante toda la campaña, siendo de derechas, claramente, como en su origen de procedencia, ha tenido mucho cuidado de no atacar a Sirisas. Y desde el principio estaba ofreciéndose como posible aliado y socio en el caso de que Sirisas no alcanzara la mayoría absoluta. Que, por cierto, no hay más remedio que recordar que el sistema electoral griego, en primer lugar, es el sistema proporcional, exactamente igual que el español. Es decir, no es representativo de los votantes, no es representativo de nadie más que aquel que hace las listas y, por tanto, es una partidocracia pura. Pero si es una partidocracia pura, tiene la particularidad de que, como pasaba en Italia en los años 50, 60 y 70, la partidocracia, cuando hay muchos partidos, se muestra casi ingobernable y las crisis que son continuas, se reformó la ley electoral para que el partido más votado tuviera un premio nada menos que de 50 escaños. Entonces, en Grecia, para que también todos nuestros oyentes, nuestros partidarios, las personas racionales, los únicos individuos que en España aplican la razón para juzgar los acontecimientos políticos, son mis partidarios, los de este programa, los demás juzgan por otros criterios, pues han de saber que aquí en Grecia el sistema electoral, como digo, no solo es que sea proporcional, sino que es tan gratuito, tan arbitrario, como que regala 50 escaños al partido más votado, que en este caso, ni siquiera con los 50 escaños ha conseguido mayoría absoluta en Sirisa. Por tanto, el valor de su triunfo es grande, muy grande, por romper la tradición, pero tampoco indica que tenga un gran apoyo popular, ya que, a pesar de un regalo de 50 escaños, no tiene la mayoría absoluta, que le falten dos, como si le faltara uno. Las reglas de juego son las reglas de juego, y las reglas de juego griegas, que no son democráticas, sino que son oligárquicas, le hacen, muy difícil, por no decir imposible, a Sirisa gobernar sin el apoyo, no digo de estos griegos independientes que proceden de la derecha, sino de algo más, que es una gran parte de la opinión pública, de la prensa, y también de algunas instituciones. Sin el apoyo activo o pasivo de esas instituciones que rigen la economía griega, será muy difícil que pueda gobernar. El partido nuevo, Sirisa, no es tan nuevo, como hay una tendencia a equipararlo con Podemos. Conviene que sepáis, que me escucháis, que Sirisa es un partido que tiene ya ocho años de existencia parlamentaria en el Parlamento, que tenía setenta diputados. Sirisa es un partido que tiene ya una tradición de responsabilidad parlamentaria. Y, ahora diré, en dónde va a estar el núcleo del conflicto de Sirisa. Pero que, en cambio, las tonterías y los infantilismos que oímos en Podemos, esos no están en Sirisa. Sirisa es un partido mucho más responsable y razonable que Podemos. Y fuera de los abrazos y las tonterías del tic-tac español, que parece mentira que una persona que pretende ser el gobierno se dirija a masa hablando suena el tic-tac, pero bueno, ¿de qué cuento está hablando? ¿Cómo puede ser tan irresponsable de utilizar un lenguaje tan infantil para algo tan serio como lo que puede suceder en España en las próximas elecciones si triunfar a Podemos? Pues esa no es la manera de dar confianza. El tic-tac de la idiotez es el que está sonando hace mucho tiempo. No mucho, pero en fin, en España desde que murió Franco. Volvemos por tanto a analizar la repercusión que puede tener el triunfo de Sirisas. En primer lugar, la complejidad del problema griego se reduce hoy por la importancia del elemento que lo define al problema de la deuda pública. Claro, hay mil problemas en Grecia. Es un país que no tiene ni tradición siquiera de Estado, que ha tenido tantos golpes de Estado, el gobierno de los coroneles, guerrillas de los independientes, comunistas, después de la guerra mundial, los partizanos, que no solo fue en Yugoslavia, también en Grecia. Tantos y tantos problemas que es muy difícil pedirle a Grecia que tenga el comportamiento de una sociedad adulta y moderna. Eso es muy difícil. Sigue divididos en las chácharas para que sepáis la verdad del carácter griego, voy a recordar una reflexión romana de la época antigua, claro, bajo Roma, después de dominar Grecia, pero antes donde Grecia conservaba con su valor, Grecia a la Roma tradicional, autoritaria y agrícola le aportó nada menos que la cultura. Y fue la mujer de Excipión, el africano, el que trajo de Grecia los artistas, las esculturas, la filosofía contra la tradición agrícola y espartana de Roma que estaba construida sobre el ejército y la agricultura. Pero luego, ya en tiempos recientes desde que la liberación de Grecia del Imperio Otomano con aquel primer movimiento de solidaridad europea conocido en la historia fue la espontaneidad con la que toda Europa reaccionó para ayudar a la guerra en la independencia frente al Imperio Otomano. Y todo esto antecedente hay que tenerlo en cuenta porque los romanos se acusaban de una cualidad que hoy está también. Roma se quejaba de la influencia griega diciendo que los griegos y Atenas en concreto eran unos querellantes. Vosotros veréis la exactitud de aquel juicio romano sobre Grecia cuando vemos la división en partidos. Claro que el carácter querellante las peleas las divisiones las ambiciones enfrentadas el particularismo el individualismo exagerado todo esto son características mediterráneas. Si Grecia se parece muchísimo a Italia y España pero no al norte de África el norte de África africano en la religión musulmana ha formado un carácter africano completamente diferente del carácter europeo que tiene el Mediterráneo norte Grecia Italia y España Francia también algo no bastante pues con estos antecedentes digo que el problema inmediato que va a tener planteado Grecia y el nuevo gobierno es la deuda pública y en la deuda pública prescindiendo de todas las propagandas preelectorales y de todas las exageraciones que se dan respecto a lo que sucede en Grecia que en España lo ven a través del prisma de Podemos y que no es verdad la diferencia entre Siris y Podemos es muy muy grande a pesar de los abrazos otra cosa que se tengan simpatía porque es la izquierda bueno la izquierda social izquierda política no hay en Europa ni en Grecia tampoco ni Siripas tampoco no hay izquierda política porque mientras no haya verdaderamente un movimiento popular y profundo sobre la libertad política en España en Europa no hay ni habrá izquierda solo hay paternalismo heredado de Hitler de Mussolini de Franco y de los demás dictadores paternalismo social derechos sociales justicia social claro por eso Podemos que la democracia cree que es educación y sanidad no señor la democracia son reglas de juego se lo digo a Podemos y se lo digo también a Siripa reglas de juego nada más otra cosa es estado de bienestar otra cosa es lo que se llama derechos sociales otra cosa es la justicia social pero la democracia el 90% del significado de democracia popular y científico es libertad libertad para decidir colectivamente todo la forma de gobierno la forma de estado una república forma de gobierno un presidencialismo porque solamente así hay separación de poderes si no hay separación de poderes no hay democracia en ninguna parte ni siquiera en Francia que casi lo alcanzó con la reforma de De Gaulle y sin embargo no hay democracia por eso hay corrupción porque lo propio de la oligarquía es la corrupción desde los griegos desde que se acabó con el régimen entre los 30 tiranos y antes de la democracia las oligarquías desde entonces están demostrados pero han archidemostrados durante toda la historia y todos los países y todos los sistemas de gobierno que la corrupción es la característica esencial y constitutiva de la oligarquía donde hay corrupción vigente hay oligarquía ¿qué oligarquía hay en España y Grecia? de los partidos ¿qué significa el triunfo de Sirisa? lo veremos pero de momento tiene de común con Podemos lo siguiente primero aceptan la constitución y la constitución es oligárquica segundo aceptan ser financiados por el Estado por tanto ya no son partidos políticos que representen ni defiendan a la sociedad civil sino que son órganos del Estado para defender al Estado competir entre los partidos estatales para ver quién tiene la hegemonía estatal nada de hegemonía civil ni de granchis nada esos son cuentos para engañar a los niños a las personas incultas no hay más que oligarquía y partidocracia y tercero el problema griego es muy grave a pesar de que Sirisas es mucho más prudente que podemos a pesar de que lleva 7 o 8 años de experiencia parlamentaria es la primera vez que accede al gobierno y accede al gobierno con una dosis enorme no de utopía porque la utopía es aquello que es imposible de alcanzar nunca la utopía es lo que está fuera del lugar la que no tiene espacio no lo de Grecia no es utopía lo que es una ingenuidad infantil que es muy distinto porque crees que es posible no pagar la deuda y que sin embargo la comunidad europea siga apoyándolo eso es de idiota es de niño bueno pues eso es menos grave que lo que pretende Podemos porque Podemos quiere no pagar la deuda en cambio Sirisas no Sirisas ha dicho yo quiero pagar la deuda pero vinculo el pago de la deuda al crecimiento económico de Grecia si no crecemos nada no pagamos nada por lo menos durante todos los años que no crezcamos y cuando empecemos a crecer pagaré en proporción al índice de crecimiento si crezco por ejemplo un 3% pues pagaré la mitad de la deuda y si crezco un 5% por lo dicho así literalmente pagaré la totalidad pero si no crecemos no pago bien de acuerdo figuraros cuál puede ser la reacción de los bancos sobre todo de los bancos alemanes que son los que tienen más que perder y también los que están más sensibilizados ante lo que ellos consideran que es la pereza de los vagos del sur y la explotación que hacen de sus bancos para situarse bien en el problema figuraron un banco español presta a un particular o a una sociedad mil millones de euros una sociedad fuerte que tiene la solvencia tiene ese bien y ahora pasan 10, 15 años y cuando llega este momento el deudor que era una sociedad cambia de dueño una sociedad de responsabilidad limitada o de la anónima un estado cambia de dueño y el nuevo deudor le dice al banco yo te pienso pagar quiero pagarte ¿cómo te voy a engañar yo? no hombre yo respeto mi palabra eso es lo que dicen todos en Grecia yo respeto quiero pagarte pero déjame que pueda pagarte porque si no puedo pagarte ¿cómo te voy a pagar? no es culpa mía es que no puedo pero ¿cómo? si este señor ha recibido un préstamo y dice no es culpa mía no le dice al acreedor si tu banco acreedor me dejas todo el dinero ese que te debo no lo pago de momento y me sigues prestando el dinero para que yo crezca cuando yo crezca si llego al 5% te pago la totalidad pero si no no entonces eso me recuerda a otro chiste ya sabéis que soy muy aficionado a los chistes me recuerda un chiste muy bueno para mí de gran significado político un hombre se cae a un pozo y allí no puede salir y allí se muere y lo descubre su enemigo le ve que está en un pozo y le dice el que está dentro del pozo si me sacas te perdono la vida exactamente eso podemos ayúdame sígueme porque yo te quiero pagar pero si me sacas te perdono la vida y te pecaré pero sácame y sigue dándome dinero para que yo crezca eso es tan infantil que lo de Podemos es locura porque esto siendo infantil es razonable y tiene lógica aunque sea absurdad aunque sea como el pozo pero tiene una lógica dice hombre si crezco te pago si no te crezco yo que culpa tengo tiene culpa pero él dirá no la culpa tendrán los anteriores gobiernos yo no son los anteriores gobiernos que han permitido esta deuda digo no 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 es que la culpa de los estados la tienen los estados sea quien sea el que gobierne cada gobierno hereda un estado y la deuda estatal no es el gobierno ni es el partido ni es el que lo contrae no se puede decir como Podemos que ellos cómo van a responder de la deuda que ellos no han contraído cómo que no han contraído es España la que debe el extranjero es España ¿por qué los préstamos que ha reído España o Grecia hay que pagarlos pues porque los préstamistas han tenido en cuenta la solvencia de España no la del partido que esté en el gobierno ni en el gobierno si es que todo esto es tan ridículo tan infantil que da vergüenza la cantidad de millones de personas que siguen a Podemos en España ¿qué tiene Podemos para que pase como en Grecia? porque en Grecia tiene siete años de parlamento ya se sabe lo que es aunque tenga contradicciones y cosas utópicas más que utópicas ingenuas ¿Podemos qué es lo que dice Podemos? si Podemos ¿qué dijo? una deuda universal o la deuda pública que hay reestructurar reestructurar son palabras técnicas que no significan nada porque son tecnológicas reestructurar para que haya una reestructura hace falta que haya una estructura previa ¿qué estructura hay en la deuda? España debe X miles de millones a la banca y fuera se acabó la deuda pública ¿eso es una estructura? eso es un débito y un crédito que tienen contra España ¿reestructurar? no, eso significa bien sea una quita o una espera o una combinación de las dos cosas eso significa reestructurar pero las cosas se le llaman quita o espera que son los términos utilizados tradicionalmente por el derecho al regular lo que se llaman quiebra o suspensiones de pagos hoy se emplean otros lenguajes bien como todos los tiempos el de la socialdemocracia tiene que inventar un lenguaje para disimular la verdad mediante metáforas y palabras que no significan lo que dicen pero en Podemos volvemos a Podemos porque ¿cuál es el interés de Grecia? ¿qué crees? que de repente los españoles están interesados en Grecia les importa un bledo si les importa un bledo España ¿cómo va a importar Grecia? pero no recordáis la encuesta que solamente un 16% se delgara dispuesto a defender a España en el caso que sea atacada militarmente por una potencia extranjera pero si solo el 16% cree que debe defender a España ¿qué le importará Grecia? a nadie le importa un bledo Grecia esa es mentira no lo creo nadie solo que un pretexto de una nueva utopía todas las utopías son de derecha ¿no lo sabéis? pues pensadlo yo lo voy a explicar ahora mismo Podemos es una utopía pero es que todas las utopías son de derecha empezando por Tomás Moro y por Campanella y por Bacon no hay utopía que no sea de derecha que no sea conservadora ¿queréis saber por qué? es muy sencillo si se plantea una utopía siempre las utopías son críticas de la situación existente incluso Gulliver el país de Gulliver es una utopía las utopías se utilizan como críticas a una situación presente la situación presente es dictatorial o absoluta y hay miedo a decir la verdad y se inventan las utopías como una manera imaginativa de denunciar los males presentes con un cuento literario como si eso no fuera realidad eso es una utopía ¿qué sucede? que al inventarte el cuento le pasa como a los chistes yo he explicado muchas veces que los humoristas son reaccionarios a pesar de ello cuanto mejor sea más reaccionarios entonces todos los chistes de Gila ¿qué son los chistes? parecen de izquierda ¿no? están poniendo en ridículo los valores de la derecha y es verdad entonces ¿qué hace la gente? morirse de risa y al morirse de risa no tienen ganas de luchar ni coger ni salir a la calle a combatir contra lo que el chiste denuncia el chiste tranquiliza las conciencias porque ponen ridículo al verdugo y te basta con reírte del verdugo y lo que hace el chiste es que la población los gobernados se ríen de los verdugos de los dictadores y con eso basta por eso son de derecha los humoristas igual pasa con las utopías como las utopías son imposibles de realizar y en las leyes se encanta de que haya pensadores que sueñan y ponen unos sistemas inmejorables pero enseguida sabe que es un sueño entonces como sabe que es un sueño como va a luchar para conseguir una cosa imposible bueno pues eso había pasado siempre hasta que llegó a España Podemos y Sipra en Grecia no ha luchado contra ninguna utopía lleva 7 años enfrentado con la realidad conoce la realidad ha tenido que intervenir en la legislación griega y está más en la realidad otra cosa es que tenga el infantilismo de creer pero sabe que aunque no lo consiga no va a dimitir eso lo digo de antemano aunque Sipra no consiga de Europa que le renueven las deudas como él quiere aunque no lo acepte en la banca que creéis que va a dimitir de ninguna manera va a aceptar diciendo bueno hay que ser realista ¿queréis? puedo decirlo de antemano como está diciendo Podemos ha dicho Pablo Iglesias hay que ver que cinismo hay que tener para decir esto una cosa es que nos presentemos sin programa a las elecciones europeas y otra cosa es presentarnos para gobernar es decir hay una persona que una de dos o ignora que en las elecciones europeas también se ventila el poder o ignora que en el poder no se puede ir sin programa porque es signo de oportunismo una de las dos y si ignora que en Europa se ventila el poder no tiene sentido todo lo que está diciendo porque lo que está diciendo es no a Europa basta que Merkel nos imponga su programa basta de que la Unión Europea nos diga lo que hay que hacer basta de que se reforme ya la constitución el artículo 135 porque Merkel lo diga basta pero como dice basta si acabas tú de decir que te presenta Europa sin programa porque aquello no es el poder eso Europa eso no es nada en cambio ahora para gobernar hombre hay distinto y ya dice no ahí tengo que ir ya con un programa el programa de Europa dice claro que era un sueño eso era imposible bien ahora lo dice bueno pues ignora que Europa es poder es más no solo que es poder sino que Europa tiene más poder que el gobierno español en España porque si no sería inexplicable que la Unión Europea imponga una reforma de la constitución que en España se sabe que por motivos internos es casi imposible ni sin casi y en una semana está reformado el artículo por unanimidad de todos Izquierda Unida en todos todos incluidos se reforma el artículo esto es una vergüenza ¿de quién? de los españoles ¿qué es lo que pasa con los españoles? que están entontecidos desde que fueron dominados por Franco están entontecidos pero que no tienen ni idea de lo que es la política ni lo que es la lucha por el poder ni saben distinguir quién dice la verdad y quién miente ni saben distinguir quién dice tontería o sueño y el que dice realidades ni conoce la diferencia entre la derecha y la izquierda nada de eso lo conoce nadie en España no digamos la prensa y ahora volvamos a Grecia pero es que yo hablo de Podemos porque el interés que despierta Sirisa en España es Podemos por eso no nos engañemos pues lo que hay que destacar es solamente que la intención de Sirisa de pagar la deuda pública según el ritmo de crecimiento de la economía griega es una ingenuidad infantil que no lo va a conseguir podrá conseguir esperas y podrá conseguir quitas pero lo que no va a conseguir es que le pague sin herida dependiendo de una condición tan aleatoria como el crecimiento de la economía griega sobre todo cuando ese crecimiento va a depender esencialmente del apoyo que continuará dándole la Unión Europea sin ese apoyo el crecimiento de Grecia está condenado de antemano en nube o muy poco en definitiva no atacar tanto a Merkel porque Grecia sin el apoyo de los bancos alemanes no va a tener refinanciación para terminar este primer bloque de comentario crítico sobre las elecciones griegas me voy a referir a las palabras tan tontas tan poco inteligentes de Rajoy cuando aconseja a los españoles que no jueguen a la ruleta rusa con Podemos la metáfora es completamente equivocada todo el mundo sabe que jugar a la ruleta rusa implica que dentro del tambor del revólver de 6 o de 8 balas hay una bala nada más entonces jugar a la ruleta rusa es disparar sabiendo que hay de 8 posibilidades de una pero no sabe la inmediata y ese es jugar a la rusa donde hay la posibilidad de que muera uno antes del que el otro pero con Podemos no hay ruleta rusa que valga ninguna jugar a Podemos es jugar a suicidarse porque es como si todo el tambor entero 8 tiros 8 balas entonces ¿qué es jugar a la ruleta rusa? es que las metáforas son importantísimas porque siendo la metáfora un recurso literario para hacer comprender mejor y de manera generalmente gráfica o utópica en una situación si no revelan la inteligencia y la profundidad del pensamiento de quien utiliza metáforas se pone al descubierto según la calidad de la metáfora y la metáfora tiene dos valoraciones uno su belleza literaria otra el acierto comparativo con la lógica inherente a aquel asunto que explicado con términos ordinarios no se entiende bien y la metáfora lo remata y después de la ah lo entendemos pues bien las personas que utilizan más las metáforas son personas poco inteligentes una de las pruebas de medir la inteligencia de cualquier persona es el acierto o el desacierto el atino o la solamente aproximación que implica utilizar una metáfora para hacer más claro un pensamiento Viero Hoy ha demostrado con esto como tantas veces que no es inteligente aunque es posible que tenga memoria para hacer las oposiciones de registro y memoria para acordarse del resultado de los tours de Francia en ciclistas